Aaaaaaah Bah, ¿cómo están? Yo soy FoyCur Y bueno, amiguitos, soy m-m-m-m-m-m Voy a ser parte de la legión de los gamers GAMERS Tengo dos años que yo quiero ser gamer Quiero incursionar en este mundo de los En mi canal principal no lo puedo hacer Porque no estoy con ninguna network Y para poder subir juegos Para poder subir los gameplays Tengo que estar con una network que deba tener los permisos Para que yo suba algunos juegos Porque si no, me dan copyright y ¿Entienden verdad? No cualquier pendejo pues He tenido una idea durante más de dos años Pero no se me había ocurrido hasta hoy Porque ya tengo con quien meterme en una network Pero todavía le voy a poner nombre al canal En el cual voy a subir los gameplays Tendí que ustedes me dieran ideas de cómo poderle poner de nombre a mi canal de gameplay Y yo, yo, yo voy a ser Voy a ser gamer Voy a ser gamer 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 GAME OVER Es así como yo publiqué en mi red social de Facebook Si ustedes me dieran una opinión de qué podría poner de nombre en mi canal Veamos las sugerencias Comencemos JUEGA FALCONI Ay, no me chingues Creo que también Germán puso JUEGA GERMAN Qué chisto La pichas mames Oh, Random Games Oh, me está gustando Esta idea me está gustando GAME CHIAPAS Es que yo, el game, el juego, de Chiapas Jajaja, el juego Soy de Chiapas No, por, no Chiapas, estado de Chiapas, no No El rincón oscuro y peludo de los juegos del Raider Random, Falconi y compañía A mí se me ocurrió uno bien bonito Verde Una noche cuando me golpeé en el baño de repente El acelerador de partículas Ah, ah, ah Eso es de volver al futuro, ¿verdad? Se me ocurrió un nombre épico Un nombre que nadie, nadie, nadie lo, nadie lo tiene en internet Goku 888 No mames, güey, ese es el mejor nombre que puede, Goku 888 Tuve otra idea, una idea revolucionaria, algo que, wow, wow Escucha, 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 antes de que se me vaya Falconi789, oh my god Oh, 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 dios mío Voy a crecer, voy a tener millones de suscriptores Voy a hacer gameplays y todo Falco, espérate, espérate Falcogueta, oh my god, 666 Willyconi Rex, guetarrandom, 777 El mata ratas, wow El rey rata, oh Niño rata, Falconi oficial What the fuck Retardado gamer Soy gamer y tú no Esas son algunas de las ideas que ustedes me dieron en mi fanpage A ustedes que están aquí en YouTube Les doy la oportunidad de que comenten acá abajo Mis partas en mis bolas ¿Qué nombre te gustaría que tuviera mi canal de juegos? Que uno de ellos va a ser el ganador Y lo voy a publicar en un video Próximamente ya van a poder ver en mi canal de juegos Próximamente el nombre Y se van a poder suscribir y van a ver el estilo De gameplays del rey del rata Yo les prometo que con los gameplays que voy a hacer yo Si se van a reír No van a estar ahí Vamos, 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 sí, 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 sí Gilipollas, gilipollas, gilipollas Que no lo pudieron Con mis gameplays te vas a reír de amable Voy a trolear mucho ¿Eh? Porque yo soy el rey del rata Me gusta, comparte con todos tus amigos Y al final te dejo una sorpresita A ver tu amiguito No, 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 no le cierres Quiero que por favor comentes acá abajo, acá bajito El nombre del canal que quieres Ya sabes, ¿no? El canal de gameplay Del rey del random, pero por favor Te estoy dando este lapso, este tiempo Para que tú comentes Ponle pausa, ponle pausa Comenta, comenta, dale me gusta Dale me gusta, dale me gusta, bye